¿Estamos? Sí. Estamos en vivo en directo con la protección civil de acá de Constitución para Tento Chile y Radio Paloma. ¿Su nombre? Cristian González Muñoz. Don Cristian, están realizando la evacuación preventiva, ¿no? Sí, la verdad que en este momento estamos haciendo el patrullaje con la finalidad de verificar de que toda la gente que se evacuó, ya no exista nadie acá en el borde costero. ¿Hay un riesgo preventivo con esto? ¿Las olas del tren y tsunami están llegando? La verdad es que nosotros estamos recibiendo la información, estamos monitoreando nosotros el borde costero de tal forma de estar en contacto directo con el enemigo regional y cruzar la información para así poder entregar una versión oficial de lo que está ocurriendo acá en la costa. ¿Cómo ha reaccionado la gente? La verdad que muy bien, muy bien. ¿Hay cultura acá en Constitución? Porque ya hemos vivido esta situación y los fantasmas vuelven a activarse, sin duda. Indudable que sí. La verdad es que hoy día el parámetro que nosotros manejamos es de que aproximadamente se evacuaron entre 10 y 12 mil personas del borde costero. Oye, eso es una cifra importante. Muy importante. ¿Y no hubo caos? Afortunadamente no. O sea, eso habla muy bien de la cultura tsunámica que existe acá y en el país y en la región. Indudable que sí, considerando que en el mes que estamos que hay mucha gente que no es de Constitución y sin embargo reaccionó bastante bien ante el llamado de evacuación. Oiga, la agradezco Montone, muchas gracias. A ustedes. Dejamos trabajando a la gente de la protección civil y de emergencia. Vamos a conversar con... No, bomberos. Sigue trabajando. Sigue... Sí, un segundito. Un segundo, muy corto. Vale, vale, vale. Siguen en los labores. Entendible, por cierto. Siguen monitoreando el borde costero de Constitución. También están trabajando de manera conjunta con la ONEMI y nos señalaba que alrededor, y esto, Cristian Toro, yo creo que es la información que debiésemos destacar, 14.000 personas evacuadas en Constitución solamente, de manera ordenada, de manera tranquila. Lo que hables bien de la cultura tsunámica que existe acá en la comuna y, por cierto, en la región y en el país. Sí, es un... Aceptivo tu comentario, ¿ah? Bueno, importante información. 14.000, dijiste, ¿cierto? 14.000, fue lo que señaló el personal de la protección de emergencia y civil de acá de Constitución. Perfecto. Bien, bueno, en imágenes lo que está ocurriendo en el río Maule, justamente lo que es la desembocadura del río Maule. Ya más de la tranquilidad, ustedes ven ya el fenómeno, el fenómeno al menos ya no es una gran masa de agua, sino que es poca agua, pero esto va a estar ocurriendo seguramente durante los próximos minutos. Sube, entra un tren de olas muy pequeño, son medio metro. Yo creo que va disminuyendo constantemente, sí, entre 50 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros, va dependiendo de lo que va a ser el margen de este tren de olas de tsunámicas que están llegando desde la isla Tonga. Tú lo señalabas, Cristian, esto puede durar muchas horas. Exactamente. Sí, de hecho, yo recuerdo el tsunami Japón, cuando justamente llegó un tren de olas acá, de madrugada, recuerdo, duró horas. Este fenómeno puede durar horas y puede darse quizás lo que se repita de igual forma. Fue un acierto, llegamos preciso, pero en el minuto exacto cuando entra el primer tren de olas, es una masa de agua muy notoria, y el fenómeno fue muy notorio. De hecho, la gente comenzó a grabar, comenzó a sacar fotografías, gente que es de acá, de constitución, gente que, si bien es cierto, no señalan, esto no es normal, y bueno, comenzaron a grabar y de esa forma también empezaron a evacuar a esta gente que normalmente hace eso, comienza a sacar fotografías y a sacar registro de lo que ocurre en este tipo de situaciones que son totalmente anormales. Así es, y destacar nuevamente el trabajo de lo que han realizado bomberos, la protección civil, carabineros, que han evacuado a 14.000 personas el día de hoy acá en la comuna de constitución de manera ordenada, sin ningún caos, con la claridad también y la voluntad de las personas de retirarse del borde costero, nos faltan quienes siguen manteniéndose en este sector, nosotros estamos autorizados para trabajar acá, porque bueno, no es primera vez que estamos en situaciones como esta, se nos permite realizar el trabajo con la responsabilidad personal del equipo de Atentos Chile para el resguardo, sin embargo, la gente que puede estar en algunos momentos tomando fotografías puede correr algún tipo de riesgo, vamos a seguir nosotros acá y vamos a destacar lo que nos parece la noticia del día y esto vamos a tener que realizar ya la comparación con lo que ocurrió en la región, porque nosotros ya podemos señalar de voz de los propios bomberos y de la defensa y protección civil que 14.000 personas acá solamente en constitución fueron evacuadas, vamos a ver lo que ocurrió en Ilocas, ese reporte regional lo vamos a tener en el momento más durante esta transmisión, porque vamos a ir al comité de emergencia para hablar con la autoridad y nos digan más o menos cuánto... Mira lo que está ocurriendo ahora, ¿te das cuenta? Ahora es muy notorio cómo esta masa de agua ya está regresando al mar. Lo que ocurre ahí, Marcelo, al medio, eso es porque está muy, muy bajo ese sector, es casi, casi pura arena, por lo tanto, cuando ingresa, y seguramente es la que viene allá la que va a generar este tipo de... Ahora, mira este otro fenómeno, Jaime, mira, mira cómo bajó el caudal. No, pero ha subido porque está marcado y cada vez viene subiendo un poco más. Ah, claro, claro, pero mira... La marca del agua. Exactamente. Ahí tenemos una persona que seguramente va a ser retirada por bomberos que viene en estos momentos por acá, por este camino de la Boca Toma. Bueno, reiterar el llamado a la calma, esto está ocurriendo en varias regiones, bueno, se hizo la alerta en 12 regiones del país, ONEMI hizo el llamado preventivo a evacuar ciertas zonas costeras y comenzó a dar horarios en donde, horarios, posibles horarios y medidas establecidas de alturas de olas que iban a hacer ingreso durante esta jornada. O sea, fue así que en distintas comunas del país efectivamente ha estado ocurriendo esto y no es la excepción acá en Constitución. Estamos en el río Maule, en la desembocadura del río Maule, y estamos apreciando en este minuto, como bien lo decíamos al principio, en nuestra primera transmisión, es el primer tren de horas, este tsunami que hace ingreso a Constitución y que es parte del fenómeno que estamos mostrando. Justamente ahora el agua va regresando. Y seguramente, como yo te lo señalaba, Jaime, esto se puede dar, y esta constante se puede dar durante un par de horas más, así que... Tranquilidad. Tranquilidad, por supuesto. Tranquilidad y destacar, insistimos, el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y de orden y también los voluntarios de bomberos quienes han evacuado a 14.000 personas en Constitución. Nos acaba de contactar, Cristian Toro, el delegado presidencial regional, subrogante, Pablo Sepulvia, que es el delegado titular de Linares, quien está reemplazando a Juan Eduardo Pietro, va a venir en breves instantes más acá, a conversar con nosotros para contarnos lo que está ocurriendo. Cuénteme. Onemi, 16 minutos atrás, ¿se amplía la cobertura de alerta roja para las comunas del borde costero de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, los ríos y los lagos? Recordamos que Constitución está en estado de precaución, pasó de estado informativo a estado de precaución y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Fue una de las últimas regiones en ingresar a estado de precaución, por lo tanto no se descarta que pueda pasar a lo mejor a un estado de alerta. Llamamos a la calma, mira cómo vuelve a generarse este levantamiento de la masa de agua en este sector. ¿Cómo se llama este sector? Es el río Maule. Río Maule, muchas gracias. El sector del río Maule, acá la boca toma. Por acá tengo... Jaime, mira, ahora viene haciendo ingreso otro tren de olas, para que podamos contextualizar, para que podamos ver la gente... Boca de la Barra. Boca de la Barra, exactamente. Boca de la Barra, exactamente. Pero mira, esto es parte del tren de olas que hace ingreso. Esto, mira... Ya vienen a ser las olas más, las que alcanzan seguramente los 50 centímetros, por el nivel de golpe que está teniendo en este sector, donde esto era completamente más leve. Es notorio, completamente notorio. Como se levanta la masa de agua, y que lo decía Cristian Toro, las aves también tienen que hacer lo suyo, y aprovechan precisamente de generar algún tipo de actividad. Pero están posadas, pero como llega el agua, tienen que precisamente generar también una especie de actividad para evitar el golpe. Mira, acá ya está completamente claro que sube el nivel del agua al ingresar a este sector. Estamos viendo, estamos viendo como... Está ingresando en este minuto una masa de agua, se puede llamar un tren de olas quizás, pero mira como... Mira. Poca presencia de olas, viene... Sí, es como una masa de agua que hace ingreso hacia... Como cuando tú estás en alta mar. Exactamente, tal cual. Como cuando estás navegando por alta mar, vas precisamente en este... Porque acá debiese existir lo que ocurre ya al fondo, que están rompiendo la ola, pero acá se ve esta masa de agua. 14.000 personas, insistimos, evacuadas acá en Constitución de manera preventiva. Mira, allá también se ve el ingreso... De agua. Cómo aumenta el nivel de agua, y cómo se va recogiendo también en algún momento. Recordamos que durante la tarde se recogió bastante el terreno móvil. No, es muy notorio. Mira, mira cómo hace ingreso allá, Jaime. Una gran cantidad de agua que... Bueno, masa de agua que va ingresando, y que, como tú dices, sube el nivel de forma abrupta. Ahí está marcando otro tren de olas, mira. Sí, es otro tren de olas que está haciendo ingreso a esta hora de la tarde, siendo las 8.47 minutos, está ingresando otro tren de olas acá a la desembocadura, en el río Maule, y podemos apreciar en vivo y en directo de este fenómeno, que, bueno, ya se logra apreciar con mucha claridad. Sin duda, para aquellos que están conectados y hacen consultas, esto no es algo normal. Sin lugar a dudas, es un fenómeno que fue establecido por las autoridades y que se dijo, se señaló un horario, se señaló incluso hasta que iban a ser 0,5, ¿cierto?, las olas, la altura de las olas. La malta acá, para la Constitución, sería medio metro. 0,5 metro. Bueno, pero la verdad, por lo menos, lo que se logra apreciar es esta gran masa de agua que logramos ver. Bueno, es un fenómeno que va a durar quizás una hora, dos horas, o quizás más, Jaime, yo te lo señalaba, me acuerdo, para el tsunami de Japón. Fui, estuve acá en este mismo lugar y evidencié de forma personal lo que fue el tsunami, el tren de olas que ingresó justamente acá. La verdad es que esta ciudad ha sido afectada, bueno, fue afectada por el tsunami del 27F, y este tipo de situaciones hacen refrescar un lamentable hecho en donde, bueno, aquí a muy pocos podemos ver la isla Orrego, en donde lamentablemente mucha gente perdió la vida en este lugar, Jaime. Exactamente, más de 100 personas que perdió la vida acá y 10 personas que siguen desaparecidas, precisamente acá en la isla Orrego, donde hay un memorial para las víctimas y donde cada 27 de febrero, y esto, precisamente, lo decía Cristian, donde se activan los recuerdos, se activan los fantasmas de aquella fatídica noche, pero también cerca del... y particularmente en verano, es donde ocurre lo mismo. Y ahora, sobre todo, cuando ya empieza a caer la noche la incertidumbre, sabemos que están particularmente avisados de que no va a ser un tsunami de aquellas magnitudes, claramente, pero los recuerdos siguen estando. Así es. Bien. Solo llamar a la calma, reiterar este llamado que hemos hecho durante toda nuestra transmisión, llamar a la calma a todos los que nos están viendo. Este fenómeno está ocurriendo en distintas costas comunas de nuestro país. Y esperemos que no pase a mayores. La verdad es que, según lo establecido por las autoridades, no debería pasar. Y solo llamar a la calma a todos los que están conectados, a toda la gente que nos sigue y que agradecemos, por supuesto, la fidelidad de nuestros seguidores. Vamos a estar informando, detalle a detalle, de lo que ocurre y de la información oficial que entregan las autoridades a cargo. De esta forma, poder mantenerlos bien informados y, por supuesto, entregar una cobertura seria y, por supuesto, entregando todos los antecedentes que podamos recabar tanto acá en la zona como también de todo el país. ¿Podemos conversar con la gente? Sí, claro, ¿cómo no? Vamos a ver si podemos conversar con la gente de emergencia. Si nos dan un segundito. ¿Segundo? ¿Vamos a conversar? No, dicen que no. Siguen haciendo la ronda. Nosotros seguimos a la espera del delegado presidencial subrogante de la región del Maule, Pablo Sepúlveda, quien se ha comprometido a estar junto a nosotros acá en unos momentos más. Insistimos. Responsabilidad, seriedad, calma, precaución son los conceptos que se tienen que manejar en estos momentos. Es lo que se necesita para que la gente esté en calma y se haya generado también esta evacuación de cerca de 14.000 personas de manera de manera tranquila que es lo que ocurrió acá en Constitución. Sigue la gente dando vueltas, controlando. Acá seguramente van a controlar a una persona que va caminando. vemos como bomberos allá se encuentra realizando labores preventivas y en estos momentos vuelve a quedar en calma este sector donde el agua comienza a avanzar hacia arriba en el río, ingresa hacia el río y después vuelve a salir porque es lo que normalmente sucede en este tipo de fenómenos ya lo decía Cristian Toro que cuando hubo el tsunami de Japón se esperaba la ola acá en este sector comenzaron a llegar a las 5 de la mañana y dejaron de ingresar a eso de las 10 de la mañana hasta las 5 horas generándose este fenómeno. este es nuestro segundo despacho desde acá desde la Boca de la Barra sector Constitución Desembocadores del Río donde se puede apreciar llegamos a las 8 13 minutos cuando comenzó a ingresar el primer tren de olas acá a Constitución producto de este tsunami ocurrió tras la erupción de un volcán submarino en la isla de Tonga y que generó estragos por cierto esto fue a las 10 de la mañana justo 10 horas después comienza a ingresar acá a Constitución reiteramos en el sector de Coquimbo las olas llegaron a 1 metro 7 de altura también en el sector de Bahía Manza en el sur fue de 1 metro los más grandes que ocurrieron acá 50 centímetros ya podemos ver como ese sector estaba completamente visible se veía aquella playa ahora está completamente bajo el agua exactamente bueno nosotros podemos apreciar estos cambios que ocurren minuto a minuto tú bien lo decías se lograba ver arena en ese lugar y como esta masa de agua está haciendo ingreso en este minuto ya está tapando esa arena ese lugar en donde logramos apreciar una puntilla que quedaba con arena y que hoy en este punto está siendo tapado por el agua que está haciendo ingreso a esta hora de la tarde tú dabas un dato importante Jaime 14.000 personas fueron evacuadas sí está subiendo más el agua sí gracias bueno bomberos está sí efectivamente ya gracias bueno bomberos nos hace la recomendación que tengamos la precaución pero ahora la velocidad es mayor es mayor es una velocidad ya claramente visible y es mayor y ya estamos en presencia de lo que podría ser el pic de las altitudes de las olas porque claramente la velocidad es mucho mayor con la que está ingresando y ya esos bancos de arena donde están precisamente los los pájaros allá las aves las gallotas han tenido que salir de ahí salieron ese banco de arena va a quedar completamente tapado seguramente más adelante vamos a conversar con el delegado presidencial regional subrogante don Pablo Sepúlveda que gentilmente ha llegado hasta acá hasta esta locación que hemos generado como está delegado gracias por estar junto a nosotros si se puede ubicar aquí un poquito más acá y contarnos nos señalaban que 14.000 personas han sido evacuadas acá solamente en Constitución si efectivamente hemos tenido una disposición por parte de la ciudadanía que ha permitido evacuar rápidamente de manera muy segura también particularmente la gente de Constitución tiene ya experiencia en esta materia y la invitación es a seguir en esa razón de autocuidado a ser muy precavidos en la situación que viene en adelante sin embargo la alerta es una alerta preventiva que esperamos que no suceda mayor y que no se vaya incrementando en la medida que van pasando las horas así es que la invitación es a ser muy cauteloso con el acercamiento al borde costero por parte de la ciudadanía y a tomar todos los resguardos además para poder evitar cualquier riesgo en la costa es evidente el ingreso de agua a la velocidad que está teniendo en estos momentos este sector que no es normal ya podríamos estar en presencia del PIB de lo que es el ingreso de agua sí efectivamente es un fenómeno que no teníamos conocimiento como ya se ha dicho muy latamente en los medios de comunicación un tsunami como efecto de una erupción volcánica es una situación que estaba documentada sin embargo no habíamos tenido la oportunidad de verlo particularmente así es que es algo que llama mucho la atención pero volvemos a recalcar la necesidad de que la ciudadanía tenga y tome los resguardos pertinentes para evitar cualquier problema que podamos tener sin embargo la situación de alerta no amerita tampoco una evacuación masiva ni mayor a lo que ya se ha hecho solamente preventiva en el borde costero se suspenden si las actividades que están programadas para el borde costero no tan solo en la constitución sino en toda la región en todas las regiones acabamos de estar con el alcalde Fabián Pérez en una reunión recién me comentaba que ha suspendido todas las actividades se han dispuesto también operativos por parte de todas las organizaciones de la sociedad civil de las instituciones públicas que están para hacer patrullajes preventivos durante toda la noche y como digo el llamado constante a la ciudadanía es evitar acercarse al borde costero yo sé que mucha gente quiere ver lo que está sucediendo aquí pero preferimos que se tomen todos los resguardos para evitar cualquier problema que se pueda generar en la playa los mensajes SAE de la UNEMI funcionaron de manera perfecta no ningún presidente muy coordinado muy bien aplicado también en todo el borde costero a nivel nacional los mensajes SAE llegaron oportunamente y eso da cuenta también de que vamos tomando elecciones como país nuestra ciudadanía también ha dado cuenta de un muy buen comportamiento en ese sentido y esperamos que eso siga siendo así hay cultura tsunámica delegado pero también la contención es importante sabemos que los fantasmas del 27F vuelven a aparecer hay que ser muy prudentes en ese sentido y ustedes están precisamente en eso conteniendo si efectivamente hay cultura como tú bien lo dices hay cultura tsunámica hay cultura de riesgo en Chile no tan solo los tsunamis incendios forestales que es un riesgo también que está permanente en nuestro país y evidentemente aquí hay que también tomar los resguardos la sanidad mental de muchas personas que vuelven a revivir hechos tan lamentables como los que vivimos en el 2010 en el 2017 con los incendios forestales delegado lo lideramos para que siga con el trabajo muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos ve en las pantallas muchas gracias delegado Pablo Sepúlveda el delegado regional presidencial de subrogante de la región del Maule titular de la provincia de Linares acá junto a Tentos Chile y Radio Paloma para poder contarnos precisamente lo que está ocurriendo en estos momentos precisamente cuando ingresaba un tren de ola muy potente se podía apreciar y él entregando toda la información que se necesitaba para llamar a la calma para decirle a la gente que esté tranquila que esto no estaba registrado era solamente documentado lo que ocurre producto de una erupción de un volcán además submarino es decir está debajo de las imágenes son impresionantes las que ocurren y las que se pueden ver a través del satélite nos va a acompañar durante la noche una luna realmente vamos a decirlo generosa en esta oportunidad para poder presenciar lo que es este fenómeno que no tiene mayor riesgo que la prevención de la gente del borde costero hay que dejarlo muy claro precisamente para no generar ninguna alerta ninguna alarma se evacuaron 14.000 personas solamente en constitución de manera ordenada sin caos lo que habla precisamente de lo que dice relación con la cultura sí la cultura tsunámica para la región del Maule y también en el país estamos completamente en vivo para atento Chile desde Boca de la Barra este sector que se llama acá llegamos llevamos ya estamos también por Paloma estamos también por Radio Paloma por supuesto para saludar a todos los auditores de la Radio Paloma llegamos acá a las 8.13 minutos donde precisamente ingresa el primer tren de olas el más pequeño precisamente acá en el Boca de la Barra precisamente en ese momento a las 8.13 no sé cuánto llevamos transmitiendo Cristian pero hemos hecho dos transmisiones Jaime bueno aproximadamente aproximadamente una hora donde hemos tenido las voces precisamente de los lugareños que nos señalan que esto no es normal y claramente evidente que no es normal otra situación bomberos y la gente de la defensa civil y de emergencia también nos señalaban y tuvimos las voces de ellos que no sé particularmente nos decían que están haciendo esta evacuación preventiva del borde costero y también tuvimos a Pablo Sepulvia el delegado presidencial regional quien está subrogando en estos momentos y presenta acá porque la contención y dar tranquilidad la presencia de la autoridad Cristian Toro es muy importante en una zona que tiene todavía fresco los recuerdos sensibilidad la sensibilidad ver a la autoridad ver a bomberos haciendo esta prevención genera la contención necesaria para la gente que vuelve a revivir particularmente de noche le comentaba a Marcelo Maranquistian que vamos a tener una luna generosa por decirlo de alguna forma para esta noche para poder apreciar esto que decía también el delegado que es un registro que estaba solamente documentado lo que generaba un tsunami a través de una erupción volcánica submarina jamás se había visto presencialmente lo que genera y esto es lo que estaba provocando en la Fiji en California en Japón y también en Chile de extremo a extremo ingresando no, causó estragos de extremo a extremo de Japón de polo a polo exacto llegando hubo zonas donde literalmente causó estragos atentos ciudades atentos sino arriba de responsabilidad de la gente sí, claro claro ah bueno justamente tienes razón bueno sí buen punto Jaime señalar que en nuestras plataformas digitales está depositado ahí parte de la información de lo que fue ocurriendo tras esta noticia a nivel mundial sin duda Jaime tú señalabas un punto muy importante y me quiero detener en esto en que las autoridades están monitoreando esto quiere decir que el comportamiento de lo que estamos viendo es un comportamiento donde hay que estar muy atentos hay que estar en alertas sin duda no alertar a la comunidad pero sí estar muy alertas porque mira como tú ves ya se está devolviendo el agua pero hubo un minuto en donde nosotros logramos apreciar que fue el pit cierto de agua que hace ingreso nuevamente mira ya apareció efectivamente empiezan a aparecer ya que el banco de arena estuvo casi desaparecido en algún momento producto que el agua estaba sobre ahí eso es lo que te quiero dar cuenta Jaime que este comportamiento quizás a lo mejor viene en otros trenes que sean a lo mejor un poco más una masa un poco más de agua pero no un oleaje que pueda esperemos causar daño cierto y que podamos en algún minuto salir de este lugar no es el caso pero sí hay que estar monitoreando esto sin lugar a duda y esperemos que no pase a mayores por supuesto suspendía toda la actividad en el borde costero de la región del Maule actividades de verano acá en Constitución particularmente una parrilla bastante potente la que existía acá como te decía Marcelo Morán si se puede apreciar con los equipos de última tecnología que tiene atento Chile como ya se empieza a generar este reflejo de la luna en el mar precisamente acá en este banco de arena que va a hacer que este registro histórico que está llegando a través de nuestras pantallas de atento Chile a ustedes y también a través de Radio Paloma va a quedar registrado por siempre donde esto no había quedado registro alguno de esta manera visual porque solamente estaba documentado solo había un registro documentado de lo que provoca una erupción volcánica submarina eso no había ocurrido no estaba dentro de los registros audiovisuales solamente documentado lo señalaba el delegado presidencial Pablo Sepúlveda por lo tanto lo que estamos apreciando es un hecho histórico es un hito más que marca atento Chile Radio Paloma acá en la región del Maule en el país y a través de nuestras plataformas en el planeta donde nos encontramos en la zona cero del 27F acá en Chile el sismo el 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 megasismo más destructivo después de Valdivia que ha existido en el territorio por lo tanto el que causó mayor cantidad de muertes eh el registro histórico está acá está quedando plasmado a través de Atento Chile vamos a seguir nosotros acá durante toda la noche seguramente eh registrando lo que está ocurriendo acá no nos vamos a cansar de dar el dedo hacia arriba para las autoridades del gobierno saliente para eh la gente de bomberos para la gente de la defensa civil para la gente de la marina que viene llegando en estos momentos que han hecho un trabajo preventivo de evacuación destacable 14.000 personas fueron evacuadas de manera ordenada sin ningún caos vamos a captar este registro se mantiene controlado la evacuación de la séptima región eh fue controlada de forma muy tranquila eh tuvimos apoyo de todos los organismos la verdad eh desde llico hasta peyúve y se bueno lo que usted puede ver ahora este comportamiento este fenómeno anómalo en la en las mareas se ha presentado desde la durante toda la la noche o va a ser un periodo concreto por el momento eh se desconoce le digo que es un fenómeno completamente nuevo eh que un tsunami se produzca a raíz de una erupción volcánica submarina y estamos sobre la marcha aprendiendo de este nuevo fenómeno señor delegado pero eh al menos el borde costero eh y en su extensión de 80 metros hacia hacia la calle fue evacuado ¿el comportamiento de la gente? fue positivo la verdad en el balance se comportaron súper bien acataron ahí había casos súper aislados de personas que querían mantenerse en el borde costero pero hicieron costero o sea, hicieron permiso y se retiraron del sector en estos momentos ya tenemos podríamos decir en un 95% aguado el borde costero de la séptima región señor delegado ¿y la coordinación con los municipios con los demás organismos va a dar cuenta también de un patrullaje ahora en la noche en todos los sí, mantenemos los patrullajes con todos los organismos públicos con los municipios a través de los diferentes COE mantenemos comunicación directa y en estos momentos la verdad es que el teléfono a través de vía WhatsApp se están llevando todos los reportes y no nos contamos con ningún daño tanto material por parte de los pescadores como algún daño de alguna persona ¿ahora va a ser algún recorrido? sí, en estos momentos nos encontramos verificando los puntos de control de carabineros de bomberos que nos están prestando apoyo en el borde costero para verificar el estado también cómo se encuentra si hay gente que ha querido ingresar o si hay gente que hay que evacuar y el comportamiento del mar o sea si se mantiene o no con esta variación que acá en Constitución hemos tenido olas o sea no olas es una variación de marea de a lo menos un metro un metro claro y también coincide en los videos que se viralizaron de acá del río de Maule que estábamos en hora de baja mar lo cual demostró una recogida aún mayor del río me preguntaron también en algún minuto lo hablé con el alcalde Fabián Pérez respecto a eventuales pescadores que hayan salido de la mar no en este momento todos los pescadores de la séptima región se encuentran en su respectiva caleta y resguardaron sus embarcaciones perfecto todos los de la séptima región así es señor todas las caletas de la séptima región se encuentran con sus pescadores sanos y salvos en tierra ahora ¿dónde se dirige después de acá? hacia Puerto Magallina vamos a hacer una ronda preventiva señor delegado y después vamos a recorrer lo que es el sector de Equivolgo y posteriormente Pellín y Costa Blanca ¿lo acompaño a Magallina? vamos a Magallina discúlpeme su nombre teniente Christopher Pan es capitán de Puerto Subrogante de Constitución lo decía usted lo decía el delegado también este es un fenómeno completamente nuevo no hay registro de lo que haya ocurrido con respecto a una variación de oleaje por el producto de una erupción volcánica submarina así es como lo comentaba el señor delegado nos encontramos en un hecho completamente nuevo estamos presenciando la anomalía en la variación de la marea en donde como acá se pueden dar cuenta este comportamiento no es natural se recoge pues posteriormente vuelve a llenarse acá en la desembocadura del río y se ve este movimiento como centrífuga en la desembocadura del río esto puede durar muchas horas la verdad es impredecible estamos recién sacando experiencia de este hecho oiga ¿cuánta gente fue evacuada? sabemos que acá en Constitución 14.000 en la región usted señalaba que hay coordinaciones desde Yico hasta Bellines exactamente alrededor en la región podríamos hablar de un número aproximado de 30.000 personas en el borde costero que fueron evacuadas sanas y salvas hay una conducta de experiencia también positiva de la gente no hubo caos en ninguna parte no, no la verdad el veraneante de la séptima región y las mismas personas que viven acá en el borde costero ya tienen una conducta muy positiva y hicieron caso a todas las indicaciones de las autoridades en estos momentos vuelve a ingresar vuelve a llenarse este sistema centrífuga que ya mostré ¿no? Sí, sí se vuelve acá se nota que la ola revienta con más energía en el borde costero y si bien es una ola pequeña pero se nota que está ingresando bastante agua con un caudal grande hacia el río Mauro Teniente, lo decía usted nosotros hablábamos de 0,5 el máximo el alerte es 0,5 pero usted nos señala que no son oleajes o sea no es horas sino más bien variación de marea que ha llegado hasta un metro Así es con los observadores de campo que tenemos en el borde costero de la séptima región hemos evidenciado esta variación de aproximadamente un metro Teniente, lo dejamos seguir trabajando lo dejamos para que vaya a ser el cerco de río lo vamos a estar acompañando seguro muchas gracias Muchas gracias que esté muy bien hasta luego Teniente de la Marina acá en Constitución hablando preferentemente con Atento Chile Radio Paloma para precisamente contarnos lo que estábamos señalando Cristian Toro que esto es un fenómeno no hay registro lo que está quedando a través y lo que está llegando a las personas a través de las pantallas de Atento Chile y también de las ondas de Radio Paloma es que este es un registro completamente histórico que no se había presenciado jamás respecto a lo que ocurre en el comportamiento de las mareas tras una erupción volcánica submarina que generó este tsunami en Tonga y que está llegando hasta Japón desde Japón hasta Chile así es Jaime tienes toda la razón mira saqué un promedio de tiempo aproximado de lo que demora un tren de horas en llegar cerca de los 12 minutos mira entre los 9 a 12 minutos es lo que se demora en llegar entre un tren de olas hemos evidenciado cuatro aproximadamente tres o cuatro pero este comportamiento lo decía lo decía la autoridad es completamente anormal en ningún caso esto ocurre diariamente dejar claramente establecido este medio de comunicación es un medio completamente serio nosotros captamos también el momento preciso en que comienza este fenómeno y la evacuación preventiva llamando a las autoridades ahora se van las autoridades Cristian hacia el puerto Maguines gracias delegado nos reencontramos más rato el delegado presidencial quien gentilmente también llega hacia este sector junto a el teniente de la marina Cristian precisamente por la cobertura y por toda la información que estamos entregando de manera seria normal llamando a la prevención a la tranquilidad a la calma y además destacando lo que están haciendo con respecto a la evacuación lo decía el teniente Cristian desde desde Yico hasta Peyúgue se han evacuado alrededor de 30 35.000 personas y yo la elevaría un poquito más yo me quedaría en 40.000 personas evacuadas al menos en la región del Mago Muchísima gente Jaime Muchísima gente Muchísima gente Bueno logramos ver bomberos gente de rescate que sigue recorriendo Sí Mira la ola Marcelo Mira como golpea ahí ¿Eso rato está completamente despejado? Claro baja baja el nivel y en este minuto está haciendo ingreso un nuevo tren de olas y por supuesto esto hace subir el nivel lo dijo el teniente cierto de la armada un metro un metro un metro un metro un metro la variación de marea porque no habló no habló de ola pero habló de una variación de marea que también se da acá particularmente porque si tú estás a borde de playa no vas a presenciar a lo mejor la magnitud claro de lo que es el aumento de la masa de agua que ingresa sin embargo acá en este dezembro es un lugar privilegiado para poder observar este fenómeno que está quedando registrado si efectivamente Jaime como tú bien lo señalas es un metro es la variación que tiene cierto y que ha sido confirmada por la autoridad pertinente bueno esperemos que tú tienes toda la razón la luna va a ser bondadosa hoy día generosa 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 si no no vamos a poder apreciar este fenómeno seguramente una vez que ya la luz día desaparezca vamos a poder apreciar cierto el comportamiento de lo que ha sido hasta el minuto yo me atrevería a decir tres o cuatro trenes de olas que han llegado por lo menos y han ingresado hacia el río Maule hacia arriba llamar a la tranquilidad volvemos a hacer esto ¿cómo? si ha ocurrido en una hora en una hora exactamente en una hora yo lo señalaba te lo dije Jaime fuimos llegamos en el minuto exacto cuando hace ingreso el primer tren de olas y esta masa que me atrevo a decir que fue una masa más grande de la que hemos visto que fue muy evidente que era un tsunami que de menor envergadura por supuesto menor escala pero era literalmente un tsunami bien amigos quiero agradecer quiero agradecer a todos los que han estado conectados a través de todas nuestras plataformas digitales de Atento Chile y por supuesto nuestro medio asociado Radio Paloma que junto a Jaime Morales Marcelo Morán vamos a seguir recorriendo el litoral vamos a seguir informando y de esta forma hacerles el llamado y la invitación a mantenerse atentos a todas nuestras transmisiones porque si la noticia lo amerita vamos a volver a hacer un contacto y a contarles a ustedes lo que está ocurriendo acá en la costa del Maule recordar que en todas nuestras plataformas digitales allí estamos depositando toda la información de lo que ocurre no tan solo en la región del Maule sino también por supuesto todo el país en donde sabemos que está ocurriendo este mismo fenómeno está ocurriendo también en otras regiones así que vamos a estar informándose a todos nuestros seguidores y por supuesto agradecer la cobertura y agradecer la fidelidad que que tienen ciertos nuestros seguidores a través de todas nuestras plataformas de Atento Chile y por supuesto Radio Paloma de Talca ya hemos entregado toda la información hemos estado con las autoridades han llegado justamente al punto donde nosotros nos encontramos precisamente por la cobertura que hemos entregado una cobertura seria por supuesto llamando a la calma y las mismas autoridades han llegado hasta este punto para poder de esta forma poder confirmar y entregar a mí me llama mucho la atención que el teniente de la Armada él lo señaló este fenómeno para ellos es algo nuevo para todos esto es algo nuevo y por supuesto se está monitoreando lo están analizando y evaluando constantemente para de alguna forma mira ahí viene bombero Marcelo Marcelo bomberos sigue recorriendo entonces el litoral ustedes ven toda la lo que es la desepocadura del río Maule bueno Jaime ha sido la ciudad durante todo este rato bomberos personas de rescate de alguna forma recorriendo y haciendo una evacuación preventiva a toda la gente que se mantiene que ya literalmente no se encuentra nadie porque ya fueron evacuados y sacados de este lugar así que vamos a dejar hasta aquí el contacto ¿te parece Jaime? dejemos hasta aquí este contacto ya están camino a Maquillines al puerto Maquillines para precisamente hacer este recorrido te entrego el micrófono para que haga el cierre correspondiente y puedas despedir a todos los seguidores que por supuesto han estado ahí fielmente escuchando la información que hemos estado entregando durante ya una hora ya Jaime ya pues vamos a dejar hasta acá entonces este ha sido el segundo despacho desde la boca de barra de constitución donde estamos realizando el registro histórico de lo que es un comportamiento de la marea luego de una explosión volcánica submarina no hay registros audiovisuales usted lo está presentando en directo acá en un sector también que es privilegiado con una luna maravillosa acá en constitución la gente evacuada 14.000 personas acá en constitución cerca de 40.000 a nivel regional las autoridades siguen realizando la prevención para sacar a la gente del borde costero precisamente para continuar con esta contención destacar el trabajo que han realizado las autoridades tanto locales como también del gobierno saliente y por cierto de bomberos y del grupo ARE acá en las distintas zonas del borde costero de constitución vamos a seguir viendo y registrando este fenómeno histórico que tenemos acá en lo que es la zona 0 de lo que fue el 27F del año 2010 este registro que llega a través de Atento Chile no hay otro registro valga la redundancia del comportamiento de la marea con respecto a la erupción volcánica submarina que fue lo que ocurrió y generó el tsunami en Tonga seguimos acá en constitución cualquier momento otro despacho que tal se세 se se que se se Gracias.